Dado que, como bien decía, en una parte, que quizás, por lo menos yo no me quedo claro, es que tienen un inconveniente a la hora de salir de Valle Chico para acá, donde tienen que hacer una combinación, se les cobra nuevamente monedas. Así que eso es un punto importante, creo, también para apoyar este proyecto que han presentado hoy los vecinos de Valle Chico. Y, bueno, solicitar también en este punto, ya que están los vecinos aquí, ver si podemos, entre todos los concejales, avanzar con ese compromiso que el Intendente firmó hace unos días atrás para asistir a las familias de Valle Chico que están pasando un invierno bastante duro, un lugar muy sombrío, con pocas horas de luz, y con un frío que lo hemos podido comprobar en las reuniones que hemos tenido con los vecinos allá. Así que solicitar a los concejales y al Intendente que podamos avanzar en ese trámite para dar cumplimiento a la palabra del señor Intendente. Bueno, es importante lo que acaba de mencionar el concejal Álvarez. Yo acompañé con la firma este proyecto que se va a presentar. La verdad, es preocupante, bien como lo ha dicho el concejal, no quiero esplazarme más sobre esto, pero también es preocupante las declaraciones del ministro Gracini, donde dice que va a salir a recorrer a las escuelas. Si uno hace una cuenta rápida con el número de escuelas y el tiempo que puede llevar eso, le llevaría aproximadamente unos cuatro meses recorrer las escuelas y ver en qué situación está para después, recién con ese diagnóstico, empezar a resolver un problema. Y recordemos que tuvimos casi dos años de los que transitamos de pandemia donde hubo el tiempo necesario para reparar las escuelas porque los alumnos no estaban concurriendo. Siempre se ha escuchado que los tiempos de receso escolar son muy cortos para las obras de las escuelas. Bueno, tuvimos dos años y tampoco supimos aprovecharlos. También, ampliando un poco más lo que mencionaba el concejal Peláez sobre las cosas que pasaron durante nuestro receso, tuvimos la renuncia al secretario de Ambiente, que en realidad después hubo una meditación política de su renuncia, pero en realidad es algo que debería haber sucedido mucho tiempo antes, por lo que veníamos viendo y exponiendo los concejales no oficialistas sobre la problemática de la planta de tratamiento de residuos. Esperemos que el nuevo secretario de Ambiente pueda empezar a resolver ese gran problema ambiental que tenemos todos los esquelenses en esa planta que ha perjudicado a la comunidad de Nahualpán. También, durante el receso invernal, hemos visto varias situaciones que se han vivido en la ciudad. Hemos podido observar que la obra de adoquinado de la estación Agualpán, que brindaba accesibilidad a las personas con discapacidad, está paralizada. Yo, en su momento, felicité aquí al secretario de Turismo porque había podido resolver eso y la obra hoy está a un 50% de ejecución, así que volver a solicitar que podamos activar de la Secretaría de Obras Públicas y terminar con esa obra tan importante para ese destino turístico que es Nahualpán. También, los vecinos de Río Perse siguen reclamando su obra de agua. Es algo que también fue permitido hace mucho tiempo y hoy, por diferentes motivos, aún los vecinos siguen sin poderte en agua. Hemos sufrido una nevada, que es muy buena para el campo y para abastecer todas esas napas que hace muchos años que estaban sin poder abastecerse de agua, pero, en realidad, dejó desnudo también una falta de planificación en la ciudad, donde estuvimos varios días hasta que se pudo organizar un programa y poder ser accesible en la ciudad. Esto también se vio varios días después que los vecinos de Río Perse, con una nueva gestión y una máquina nueva, pudieron acceder a sus casas. Sufrimos la cancelación de vuelos durante unos días de alta temporada, que afectó, sinceramente, muchísimo el turismo. Vimos que en otros destinos, con similares condiciones climáticas, los vuelos seguían llegando y acá en Esquiel nosotros sufríamos esas demoras y esas cancelaciones en los vuelos. Pero lo que más me llamó la atención ayer fue una declaración del secretario de Turismo, donde menciona que fue a recorrer el estacionamiento del aeropuerto, que yo tuve oportunidad de ir justo después de la nueva, y la verdad que era un caos, donde los pasajeros y los turistas que tenían que llegar a la estación, tenían que caminar con la nieve hasta la rodilla, con sus pies llenos de agua, vehículos estacionados hasta en la ruta. Y el secretario de Turismo mencionaba ayer que fueron a recorrer la playa de entrenamiento y ahí se encuentra con él en el aeropuerto y ahí le dice qué es lo que está pasando en el aeropuerto con el sistema de balizamiento. Da la sensación de que fue un mero espectador de lo que ocurrió en esta contingencia que tuvimos. Si bien hubo días que la visibilidad no era menor, pero también también el aeropuerto es suficiente para la oferta en esas condiciones. Así que sin duda que hay que hacer una fuerte gestión ahí, no solo exitosa como la que hizo en su momento para que haya vuelos más económicos, sino que realmente los vuelos llenos de crédito. Nos sorprendimos ayer también, o antes de ayer, con que aparentemente se paralizarían las horas del aeropuerto. Una obra que es tan importante para la ciudad, así que pedir que el intendente haga todas las gestiones necesarias para que esa obra no se paralice. Una obra que es importante realmente en el aeropuerto de Esquel colapsa. Hemos visto cómo los vecinos del barrio Los Cóndores siguen reclamando su obra. Aprovecho para recordar que tenemos pendiente una visita del secretario Omar Torres para que nos explique cómo han avanzado las gestiones. De ahí hemos visto algo por los medios, pero sería importante que nos cuente, ya que tuvimos el compromiso de que él se acerque acá. También hemos visto muchas quejas de usuarios de taxis y remises. He referido al déficit que hay en el servicio durante la noche y los grandes inconvenientes que hay en estos dos servicios públicos en los días de junio. Eso motivó y ayer acompañé un despacho de la Comisión de Transporte solicitando información en el periodo que hizo el consejero Filipini. Hemos vivido el conflicto de las operaciones forestales. Dios lo mencionó el consejero Peláez. Hemos visto también cómo los vecinos empiezan a tomar por iniciativa propias acciones que debe hacer el Ejecutivo. Veíamos cómo la familia Sánchez fueron a la que están los carteles que han sido vandalizados. Es muy bueno que la gente haga esto, pero son fechones del Estado. Lo hemos visto, lo hemos recibido ayer, cómo las vecinas que integran la cooperación del hospital se movilizan para conseguir un terreno para el hospital porque ven que las cuestiones no avanzan. Y un punto importante también, que hoy quiero presentar un proyecto por varios, el presidente y ya no me extiendo más. Hemos escuchado y hemos tenido contacto con deportistas, con vecinos que han estudiado toda la vida en el cerro y realmente preocupa mucho lo que está pasando con el Centro de Actividades Montaña de la Hoya. Yo recordaba ayer, mientras escribía este proyecto de declaración, las palabras de la concejal Lisa Aguirre hace bastante tiempo atrás, donde ella en una de las sesiones aquí mismo, en una banca del Consejo de Liberante explicaba las falencias que había en el servicio de concesión y dos años después vemos cómo los usuarios y los turistas que vienen al centro de esquina solo tienen grandes problemas para subir al cerro, bajar ante una tormenta, cosa que nunca ocurría, ocurría en muy pocas ocasiones cuando el centro, bueno, en anteriores temporadas invernales, sino que se quejan de que las pistas no están pisadas, de que los medios de elevación no están abiertos, de que falta personal, de que el servicio de ambulancia está prestado por una ambulancia del ejército argentino, que el edificio, que uno de los edificios de donde funcionaba el hotel no tiene hoy el ejército, no hay un hotel hoy para quedarse y tomar un café. Tengo fotos acá donde se evidencia el caos que es el estacionamiento, donde el día de esta nevada tan importante los vehículos habían quedado atacados entre ellos porque habían cuatro o cinco filas de autos estacionados y no permitía la salida de los vecinos. Así que quiero presentar un proyecto para que pase calculo que a la Comisión de Ambiente solicitando a la legislatura la creación del ente de control y fiscalización del centro de actividades montañas de la Olla mientras duro la concesión y a su vez solicitar una auditoría externa para que realmente evalúe si todos los compromisos que se firmaron en el contrato de concesión han sido cumplidos. ¡Gracias!